1. Otongose de eso? De cual? 2. Otongose? Con cual? 3. Odieso? De donde? 4. Odiró? A donde? 5. Odicase? Hasta donde? 6. Odisobusta? Desde donde? 7. Nú curan? Con quien? 8. Nú cura sangero? Contra quien? 9. Núgué de eso? Sobre quién? 10. Núgué de quién? 11. Núgúr el vié? Para quién? 12. Núgué? De quién? 13. Núgúr el vié? ¿Desde cuándo? 14. Núgúr el vié? ¿Hasta cuándo? 15. Núgúr el vié? ¿Para cuándo? 16. Núgúr el vié? ¿Con qué? 17. Núgúr el vié? ¿De qué? 18. ¿Cuándo? ¿Hasta qué? 19. ¿Vo aro? ¿Para qué? 20. ¿Onde vuestó? ¿Desde qué? 21. ¿Vo a ser de eso? ¿Sobre qué? 21. ¿De cuál? ¿Con cuál? 22. ¿De dónde? 22. ¿A dónde? 23. ¿Hasta dónde? 24. ¿Desde dónde? 25. ¿Con quién? 26. ¿Contra quién? 26. ¿Sobre quién? 27. ¿A quién? 28. ¿Para quién? 29. ¿De quién? 29. ¿Desde cuándo? 30. ¿Hasta cuándo? 31. ¿Para cuándo? 32. ¿Con qué? 32. ¿De qué? 33. ¿Hasta qué? 33. ¿Para qué? 33. ¿Desde qué? 34. ¿Sobre qué? 34. ¿Sobre qué? 35. ¿Sobre qué?